Hola, ya estamos aquí después de casi dos meses sin grabar los vídeos de compras solamente compras de reposición, como podéis ver esto no es mi cocina es mi barbacoa y bueno, estamos aquí haciendo las comidas, las cenas, desayunos y todo por la obra suerte que la tenemos y nada, pues os voy a enseñar un poquito lo que nos ha faltado hoy y hemos tenido que comprar, la compra es de Mercadona y comenzamos bueno, como siempre os digo, empezamos con lo del congelado, lo frío y ya los cajones y nada, hemos vuelto a comprar los helados de nocilla, aunque se está acabando el verano y los almendrados, pero porque nosotros podemos estar comiendo helados todo el año, no es algo que sea solo el verano hemos comprado media sandía, me ha costado 2,4 yo llevo comprando toda la verdura y toda la fruta todo el verano en el mercadillo así que no sé cómo estará esta, yo espero que bueno hemos comprado una malla de tomates plátanos de canarias bastante neptalina, neptalina, porque nos encanta a todos ciruela roja, que mirad que pedazo de ciruela la verdad, súper grande que para los desayunos está muy bien peritas mandarinas, que quería el coco y bueno un pimiento rojo cebollas un manojo de cebolla tierna dos pepinos calabaza, uno cuarenta y ocho dos kilos de cebollas he comprado una bolsa de canónigos y rúcula y otra bolsa de escarola queso abarti pollo al natural chorizo picante salchichas bacon y pavo de carne hemos cogido porque estaba en baja de precio pelotas de pavo he cogido dos trozo de ternera para el cocido oso buco de cerdo los solomillos también estaban en baja de precio pollo de corral dos con ochenta y dos un arreglo para el puchero gallina y voy a poner esto arreglo para el cocido yo quería más pero hoy no había suelto entonces me ha tocado cogerlo así a menos que mañana baje a comprarlo a la frutería me ha dicho el frutero del Mercadona que lo que puedo hacer es coger esto cuando ya esté el caldo triturarlo todo y que se quede más el condimento yo nunca lo he hecho voy a probar hacerlo vosotras lo habéis probado lo hacéis normalmente porque a mí me ha parecido buena idea también hemos cogido cinco kilos los de patata blanca y los LK6 12 de fresa porque como ya empieza el invierno y sabéis que Coco lo que es desayunar no le gusta desayunar pues algo así bebido y unas galletas o no sé este año tenemos que inventar alguna eso unas tortitas para meterle avena un poquito de cereal para que haga unos buenos desayunos porque si no y este año ya es más mayor bueno comenzamos con los cajones he comprado seis latas de atún al natural que fijaros que yo no me había dado cuenta pero ha subido el atún en aceite de oliva en Mercadona y yo ni me había dado cuenta atún natural maíz dulce pistachos picos bueno he cogido estas porque quiero hacerme esta noche para cenar tortitas con aguacate con la ensalada que he comprado de canón y todo eso y el y el pollo desmenuzado madre mía eso tiene que estar buenísimo me apetece cenarlo un montón he comprado la mayonesa un agua para coco que quería este tomate frito ya sé que no es el mejor tomate frito cuando esté en mi casita nueva compraré el tamizado que es mucho más sano pero bueno como aquí las comidas son a la locura y ya los nenes no van a comer pues así más cómodo eh últimamente lo que estamos probando mucho es el tomate rallado ya digo como voy al mercadillo compro kilos y kilos de tomate rallado kilos y kilos de tomate rallado y me pongo a rallar a lo mejor 7 kilos de tomate y me pongo a hacerlo frito y tal y salen los espaguetis y todo mucho mejor pero ahora no me apetece ya que vamos a hacer dos otra vez para comer hemos cogido el pack de 6 de zumos 0 para alcohol para coco hemos cogido este porque Rafa se lo bebe como si fuera agua hemos comprado un montón este para mi porque me gusta a mi para desayunar un poquito hemos cogido la mermelada así en unidades porque bueno solo nos gusta a coco y a mi entonces bueno pues nos abrimos una por las mañanas y para los dos tenemos suficiente el agua para coco macarrones rallados para nosotros la mayonesa voy a probar voy a probar la bebida de almendras cero que me la han recomendado y voy a probarla porque probé la de coco y arroz y lo siento pero no he cogido sacarina para la papa he cogido pimentón dulce y canela para hacer las tortitas con canela también he cogido un bote de champiñones para tener por aquí y nada de los cajones de la cocina ya no hay nada más eran faltas solo lo que tenía que comprar hoy y bueno hemos comprado las pastillas de antimosquitos del cacharrito de mercadona porque no habían botellitas ni una entonces pues digo me llevo las pastillas porque por lo menos eran algo para esta noche y no voy a bajar mañana he comprado esta pasta de marbel para coco para el cole esta pasta para la bebé para el cole la pasta de colgate para nosotros porque probamos la de mercadona y os tengo que decir que a mi no me funciona y no me gusta así que he vuelto la blanqueante de colgate y la colonia de superman para el cole de coco que se lo tiene que llevar este año los cepillos se los dan en los coles y así cada cierto tiempo los tiran cada dos meses tiran los cepillos o no sé cómo funciona la verdad y va un dentista a verlos al cole y todo o sea que yo estoy encantada y nada espero que os hayan gustado mucho las compras de hoy han sido poquitas pero bueno poco a poco volveremos otra vez a seguir retomando todas las semanas las compras y nada que gracias por estar ahí gracias ¡Hasta la próxima!